¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos que si nos complace Sean Suárez Saludos Gracias por ver la transmisión Si desea puede compartir El video en vivo Con sus amigos En sus redes sociales En su lista de Facebook Saludos De uno De parte de nuestra página De parte de nosotros Como también de parte de los muchachos Que son al Saludos Saludos Óscar Guantalón Saludos 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 ¡Gracias! 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 Aquí tenemos el compa Rafa ¡Gracias!